Sé que no eres feliz, no puedes engañarme a mí Vives en el ayer todavía, con esa mentira que a tus amigos le dicen Tú puedes negarlo pero sabes que es verdad, él no te lo hace con estabilidad Él te hace perder la estabilidad, y es por eso que tú siempre me vuelvas a llamar Ayer me llamó mi ex y me dijo que no te contiene ahora ese aburrido Que no puede sentir lo que sentía conmigo, y yo me he volvido pero por nada lo olvido Un culito así viene que no lo consigo, nos hicimos mal pero también bien Lo hacía venir cada dos por tres, peleábamos y arreglábamos con eso Ayer me llamó mi ex y me dijo que la novia que ahora tiene aburrida Que no puede sentir lo que sentía conmigo, y se hace duro pero por nada me olvida Un culito como Jenny ve y no lo consigue, nos hicimos mal pero también bien Lo hacía venir cada dos por tres, peleábamos y arreglábamos con eso ¿Qué pasó? Bórrate calce o te falló en la memoria Ve y déjale ese papel de víctima a otra persona ¿Qué no te queda bien? Desde que te fuiste yo ya estoy bien El cielo tenía en el pantalón cuando la llamada se disparó Que lo que tú crees voy, tú no habita donde estoy Eres un recuerdo que ya no recuerdo por puserte en mi corazón donde estoy Te deseo lo mejor porque gracias a ti Soy la mejor versión de mí Eh, 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 y ahora me llamo pa' que yo le quede Eh, 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 quiero volver hacia mi mujer Eh, 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 y ahora me llamo pa' que yo le quede Eh, 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 quiero volver a... Ayer me llamo' mi ex y me doy con una luz que tiene horas saboridas Que no puede sentir lo que sentía conmigo Que yo me vea el duro pero por nada lo olvido Una mami así de invernos consigo Nos hicimos mal pero también bien Hací venir cada dos por tres, peleábamos y nos arreglábamos con sex ¿Sabes qué me piensas cuando tú duermes con él? Solo con besar tus labios te desnudas y una vez Me quiere amarrar otra vez No sé si de nuevo cede Probé una vez más, me quité Me queda mejor ser tu ex Te dije, me queda mejor ser tu ex Quieres volver a ser mi mujer Te dije, me queda mejor ser tu ex Quieres volver a ser mi ex Me dijo que no digo que no ahora se ha olvidado Que no puedo sentir, no lo sentía conmigo Y yo me hago duro, pero por nada lo olvido Un culito así, yo ni bien no lo consigo Nos hicimos mal, pero también bien Me hacía venir cada dos por tres Peleábamos y arreglábamos con sex Digo en los videos, eso que grabábamos Casi que ni creo lo bien que la pasábamos Cuando a capela lo hacíamos en el baño Me soplaba la vela y tú lo dieras mi cumpleaños Para que no estemos juntos, algo malo es un tatrano Si yo te mejoro, no te voy a mentir, engaño Y no puedo negar que tu sexo lo extraño Pero tu amor me hizo mucho daño Chata-chata, ratata-chata Fla para tu casa y a veces no espabas Como que era mala, con lo bueno me quedabas Son incontrable las veces que te perdonaba Me llamaba tu mamá porque estabas deprimida No sabía por qué, pero yo sí lo sabía Es lo único que podía sanarte la herida Baby, ya lo sé, tú lo sabes todavía Allá me llamó mi ex y me dijo Que me dejó de tener más aburrido Puedo sentir lo que sentía conmigo Y yo me hago duro, pero por nada lo olvido Un culito así, yo ni bien no consigo Nos hicimos mal, pero también bien Decía vender cada dos por tres Peleábamos y arreglábamos cosas No nos hicimos mal, pero también lo soy Yeah 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 Ya yo me traigo veggie, la g 저녁 It's me again Mati na No beat, what's up No beat, no shame